¡SALUDOS! ¡Suscríbete al canal! 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 Les comentaba que tenía años que no pasaba por aquí Esta es la ruta 322 Que corre, digamos, de la ruta 80 Hacia la Interestatal 78 O viceversa Corre de este a oeste O de oeste a este Esta es una ruta muy transitada por camiones Por lo mismo que por aquí corta uno mucho para cruzar Pensilvania, como quien dice de sur a norte o de norte a sur Como la ven, entonces, lo único que tiene por aquí es que tiene muchas subidas y bajadas de verdad Inclusive el límite de velocidad aquí para los camiones es a 20 millas Por la cuestión de estas bajadas y todo aquí, no apto para cardíacos Así es que ya se la saben, esa es la que hay con elegancia Desde la ruta 322 Este En Pensilvania Bajando de la ruta 80 O de la Interestatal 80 más bien Hacia la Interestatal 81 Perdón, había dicho 78 Pero no, vamos a bajar a la Interestatal 81 Ahí vamos a agarrar un poquito de 81 Sur Vamos para York, Pensilvania Nos desviamos de la ruta porque Vamos aquí a pasar a un yoke A ver lo de un tanque de diésel ¿Cómo la ven? Súbele mejor Esta si te gusta, ¿no? Súbele Estás mintiendo Estás duñendo Que me quieres Que me amas Todo es mentira Todo es engaño Y nada más Estás mintiendo Estás mintiendo Que me quieres Que me amas Todo es mentira Todo es engaño Y nada más Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo Engañadora Engañadora Tú vele papá, esta sí te gusta, ¿no? Solamente con 10.28 solitarios te tragas a escuchar esto Solo éxitos papá, en ningún otro lugar Tus oídos no estaban acostumbrados a esto, vámonos ¿Esto me quieres? ¿Esto me quieres? ¿Que me quieres? ¿Que me amas? Todo es mentira, todo es engaño y nada más ¿Esto me quieres? ¿Esto me quieres? ¿Que me amas? Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo soy que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora ¡Súbele papá! ¡Vámonos! ¡Otro gran exitazo de 10-28 solitario! ¡Vámonos! Yo soy que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora ¡Esa es la que hay! Cordiales 7351 ¡Esa es la que hay con elegancia! ¡Espero lo estés disfrutando! Estás mintiendo, estás fingiendo, que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás fingiendo, que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora ¡Esto es el ritmo bacano de 10-28 solitario! ¡Vámonos! ¡Esto es el ritmo! ¡Esto es el ritmo! ¡Esto es fingiendo, que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más ¡Esto es el ritmo! ¡Esto es el ritmo! ¡Esto es fingiendo, que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más ¡Falta! Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora ¡Súbele, papá! Esta si te gusta Vámonos Que chulada Que rico tema El ritmo bacano De 1028 Solitario Engañadora 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 Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora Engañadora Bueno Este es el pueblo de Jagerstown En Pensilvania Con elegancia Pausa Y volvemos No sé qué hacer No sé qué hacer Al que te pidas Pidas y amores Sabes que tú eres Lo que quiero Siento que a mi vida Se me está armando Por un beso tuyo No sé qué hacer En pensilvania Enfermedia Enfermedia pena del corazón que enfermera la pena de tu amor rica que rico por aquí adelantito con elegancia hay una estatua de la libertad a medio río a ver si se alcanza un día sabrosa repuesto cuando en las calles siempre te veo linda esta rueda toda de blanco siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo no se que hacer se me fue la onda no me acuerdo como se llama el río pero por aquí hay un pueblo que se llama Liverpool aquí en Pensilvania ¿que es? el enfermera no me hagas sufrir enfermera no me hagas llorar tú me 200 hermana está del corazón enfermera dame de tu amor enfermera no me hagas sufrir enfermera no me hagas llorar tunelerweile ads Korean 풀 landfill Cuéntame de tu amor Mira cómo viene Con mucho sabor Y bueno, esto es lo que hay, Polemancia Seguimos dándole Ya vamos a encontrarnos con la 81 Sox Unas 5 millas, 10 millas por ahí Mira, dame de tu amor En tu tercera no ganas sufrir En tu tercera no ganas llorar Y tu la mía es que la tierra no va a sonar Y llegó el cuartelto continente ¡Epa! Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando está la recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando está la recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rencor Llorando está la recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando está la recordando el amor Que un día no supo cuidar Súbele papá Súbele papá No te duermas Y es 28 solitario Porque tanto silencio papá ¿Vienes durmiendo? ¿Vienes durmiendo? ¿Vienes durmiendo? Pues no vengo durmiendo Pero tengo harto sueño La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rencor Llorando está la recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando está la recordando el amor Que un día no supo cuidar Ahí está la bestia La barqueada La otra bestia La otra bestia Ahí está la estatua Que le digo Si la alcanzan a ver su elegancia Si la ven La estatua de Blanco Es una estatua de la libertad A medio río Esa era la estatua Que les decía No sé si se alcanza a apreciar en el video Pero bueno Cumbia, cumbia, cumbia Esto sí que es cumbia ¡Wipi! ¡Súbele, papá! ¡Wipi! ¡Súbele, papá! Solamente con 10, 28, solitario Éxitos, papá Si no escuchaste esto Es que no sabes Todavía Este es el ritmo bacano de 10, 28, solitario Nuevamente en la frescura Nuevamente en la frescura 7, 3, 5, 1 Cordiales Laborando 400 Por las 57 Y por todos los 20 Sabidos y por haber Con elegancia ¡Vámonos! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Este sí que es cumbia! Bueno, colegancia Aquí lo vamos a dejar Espero hayan disfrutado del recorrido Con la ruta 322 Este último tema ¿Se va? Último tema Aprovechen Esto no es de todos los días No me despido Sino hasta la próxima Cuando nuevamente Nos encontremos con un nuevo video Con 10, 28, solitario Súbele, papá Súbele, súbele, súbele Súbele, 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 súbele Aquí viene nuestra salida hacia Carlisle, y pueblos insurvecinos por aquí en Pennsylvania. ¡Ay! ¡Me estaba pasando! ¡Aunzarrillo! Entramos a la 81 Interestatal, y ahora sí colega, los voy a dejar, porque ya se hizo muy largo. ¡Me fui! Bueno colegancia Llegamos Aquí A recoger A mi cuate Willy Panti Aquí en York Pensilvania En el mero centro de York Vamos a ver De donde sale el muchacho Que andara haciendo Por aquí Ay Dios mio Bueno Vamos a ver de donde sale Ay las cosas que tengo que hacer Pero bueno Dijimos que sin chillar Allá viene Willy Panti Ya lo vi caminando por ahí Vamos a ver Ahí viene Parece turista el muchacho Ahí viene Ah no va a entregar la llave Yo creo Ahí viene Señor Y entonces ¿Qué Willy? Creíste que no iba a venir ¿No? No, no ¿Cómo que no? No, si me hice Tres horitas por ahí Pero me botaron No, pues Llegué a tiempo Porque Si venía yo soplado ¿Eh? ¿Y cómo está todo? Tempo Ah, pero parece turista ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Iba para la corte? Ay Dios mio Chico ¿Qué pasa? No relajes Mano ¿Te gusta? ¿Eh? A Nueva York Directo Nueva York Directo Vía satélite ¿Te enfojas? Ah, pues entonces Ready para irnos Para New York ¿No Willy? Sí señor Sí señor Dile a la tifa Llegó mi chofer Dile así Llegó mi chofer Y me va a llevar Para Nueva York Dale Let's go Let's go to New York Come on I'm driving here Let's go Bueno Estamos en el pueblo De York En la ciudad de York Pensilvania Con elegancia Pasamos por Willy Willy Panty 1028 Willy Panty Andaba por acá Quien sabe que andaba haciendo Y va para la casa Entonces Le vamos a dar un right Ay me ahogué Le vamos a dar un right Pa' Nueva York Esa es la que hay ¿Cómo la ven? Ando de taxista Laborando 400 Manejando A mi vieja Doña Petra Y bueno Lo bueno que Doña Petra No se raja Cuenta con Los que has Mi casa No querrá Que tanto Para Huelipan Y es Tampoco Lo que Tengo Se detenga Vámonos Chicos Vámonos Quiero Dormir Soy tu pobre Cada Tengo Cada Tengo Muevete Broder Vamos Ame Mucho Amos Vámonos Broder ¿Qué pasa? Chillo Diablo Te en Nerida amigo hasta el perro no willy si señor contento ya hice el papeleo de mi hija nos fuimos ya arranquemos para nueva york te enfoja te gusta que rico chacho brother pues estamos en el mero centro de york pennsylvania colegancia esa es la que hay por este lado el día de hoy no le decimos que no a ninguna ciudad mientras podamos dar la vuelta en cualquier callecita aquí andamos saludazos para todos desde york pennsylvania subele papá allá por mi tierra hay un cafetero no es esa subele esto es york pennsylvania colegancia acá por la interestatal 83 sur salida 21 por si acaso vámonos la ciudad de york pennsylvania saludazos para todos espero lo estén disfrutando en donde en la playa bueno ya no vengo tan solo así es que ya se la saben esto es lo que hay con elegancia te gusta solo éxitos con 1028 solitario vámonos saludo para todos cordiales 7351 súbele papá y de pronto surgió una reina esperada era ella esa reina que mi mente sonaba a sus pies y la luna las estrellas las palmeras cantaban ¿quién cantaba las palmeras? ay wey mi pantates vámonos solamente con 1028 solitario escuchas esto en ningún otro lugar papá en ningún otro lugar papá y si hay otro dime dónde vámonos no 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 no